Si contáramos la verdad de la cantidad de personas que se medicaron en reality que daría la mansa a la caga, habría muchas demandas, afirma Tanza Varela Glomorama. Si hoy en día existieran los reality y nosotras contáramos la verdad de la cantidad de personas que se medicaron en los reality que daría la mansa a la caga, afirmó Tanza Varela hace unos días en una entrevista en el podcast con la ayuda de mis amigas. Varela, de 31 años, se hizo conocida en la teleserie juvenil Corazón Rebelde. El reality show año cero que Canal 13 emitió en 2011 y los programas Alfombra Roja, Gingo e Intrusos. En esa etapa protagonizó diferentes episodios que ocuparon titulares en la farándula. En 2014 emigró a México, donde estudió arte y ha creado su propia obra. Tiene un hijo de 6 años de una relación con un empresario mexicano. En 2021 se casó con Matías Vice, director de cine chileno autor de las películas En la cama y La vida de los peces. Ahora, en el mencionado podcast, la artista fue consultada por su experiencia en año cero. A mí no me pasó, pero en muchos reality me dedicaban demasiado y había muchas pastillas y cosas que hoy estarían muy prohibidas, declaró. Sobre el mismo asunto, Varela agregó. Si había, apoyo psicológico, porque si no puedes desquiciar mucho a una persona. Para mí todas estas cabezas que hacían estas cosas era un experimento social. Metían a pura gente de culturas diferentes. De educaciones diferentes, de costumbres diferentes. Y además les quitas la comida. Los llevas al extremo y a la vez tienes que estar medicando a ciertas personas para que no se te salgan de las manos. O sea, si hoy en día existieran los reality y nosotras contáramos la verdad de la cantidad de personas que se medicaron en los reality, quedaría la mansa a la caga. Habría muchas demandas, porque eso tú no lo puedes hacer. Eso es un abuso, simplemente es un abuso. Tú, director de un reality, no puedes medicar a nadie. Eso lo tiene que hacer un doctor profesional. Entonces claro, había apoyo psicológico, porque necesitas sostener la locura que estabas provocando. Si era heavy. A mí no me pasó lo de las pastillas, pero sí, en mi reality pasó, varias tomaban calmantes y cosas. Entonces yo creo que me pasó que no cachaba el tema de los reality, no conocía a nadie que hubiera estado en uno. Estaba como experimentando en mi vida y de repente me encuentro con esto y salió lo peor de mí, mi desesperación. Estaba en un lugar del cual no me podía salir, en algún momento me quise salir y el director de aquel entonces me ofreció muchas cosas para que yo me quedara. También había un contrato firmado que te amarraba. Yo me sentía muy desesperada. Muy deprimida. Finalmente fue una experiencia en mi vida que nunca hubiera vuelto a repetir. Después me llamaron para muchos reality y hasta la fecha, para MasterChef, ponte tú.